Toledo, cuando se le hace el anahuaylazo, ahora lo sabemos, habían pasado siete semanas, porque ahora sabemos las investigaciones de Lava Jato, y siete semanas antes del anahuaylazo, está establecido por las investigaciones de Cristal Pérez, el caso Lava Jato, que siete semanas antes del anahuaylazo, se reunieron en una suite del Hotel Margo, el río de Janeiro, Brasil, Alejandro Toledo, presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, ministro de economía durante el anahuaylazo, Joseph Maima, amigo de Toledo, Marcelo Odenes y Jorge Barata, para pactar los 37 millones de dólares de coima por la interocénica del sur. Entonces, cuando seis o siete semanas después, con el billete en la mano, o el billete en su cuenta, sale una rebelión, que lo acusa de corrupto, traidor, obviamente Toledo entra en pánico. ¿Y qué dispone? Dispone lo que le pasó a él. A él, sin iguales, se vio que le hicieron un crimen de Estado. Y se le cuenta en el Perú, suceden crímenes de Estado. El Estado elimina a sus servidores y le echa la culpa al oponente. ¿Y qué hace? Ordena el acreditamiento de cuatro policías con la espalda. ¡Está probado!